¡Vamba! Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pobrecito Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Luis, olvídala tú también! Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar El otro día fui a la casa de Marcela Y me dejó un mensaje que me olvidara de ella Que no la busquen más, que no la piensen más El amor de los dos no funcionará ¡Ae! ¡Pobrecito yo! ¡Ayúdame Rosario! Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar ¡Ae! ¡Olvídala! ¡Se conviene! ¡Ah! ¡Hazwiat! ¡Gracias! ¡Curtro! ¡Parece la salgo de la papers!